...cámaras de seguridad de la empresa BIT. En esta oportunidad con la app High Load que normalmente se utiliza para las cámaras básicas, las cámaras baratas, las cámaras económicas de tipo IP robótica. ¿Cuáles son las principales funciones? ¿Qué debo de hacer para aprender a utilizar esta app? Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Nos dedicamos a la instalación, venta de todo relacionado a CCTV. Si nos quieres, nos puedes contactar. Te doy mi número en mi WhatsApp y en la descripción están los números fijos. Estamos en Guayaquil, Ecuador. Punto 1. Tengo que darme cuenta en la parte inferior de qué estoy hablando. De dispositivos. Dispositivos son las diferentes cámaras. Puedes tener una, dos, tres, cuatro. Alertas son cuando encuentras un movimiento y te va a alistar y tienes reproducir. Estas son las carpetas principales. Me va a cambiar si yo selecciono diferentes. Cuando yo le cojo dispositivo, dispositivo me va a salir de entorno. En la parte superior donde está el título, tengo para retornar, o sea, puedo ver los otros dispositivos. El título, el título lo ingresé cuando yo instalé por primera vez la cámara. Este 180 lo que te va a permitir es rotar la imagen. No es mover como una P3Z a la cámara. Este es para rotar, para girar la imagen 180. O sea, patas arriba como se dice aquí. Para entrar a la configuración de la app. Eso tengo que tomar en cuenta. Ya en sí, cuando ya veo la imagen, yo veo unos objetos. El de aquí, para grabar en la memoria del celular. El de aquí no identifico bien. El de aquí para poder es hablar, para poder escuchar, tomar foto, para poder ampliarlo de forma horizontal. El de aquí te va a permitir es encender la luz o apagar la luz. Vas a tener tres opciones. Automático, cuando tenga poca luz, se va a encender los, no son LED, son unos focos. Porque el LED infrarrojo, el ojo no lo puede detectar. Aquí es una luz fuerte, incandescente, como que fuera de una linterna. Por eso tiene la forma de una linterna. Puedes encenderla y la puedes apagar la linterna. Ahora, ya en sí, en esta área, me está indicándome que lo puedo mover. Puedo mover derecha, izquierda, sube y baja. Puedo hacer un autoseguimiento. Significa que como la persona va moviéndose, va la cámara persiguiéndole. Eso significa autoseguimiento. Ahora, ya sabemos que tenemos dispositivo, alerta y reproducir. Cuando son alerta, me va a indicar todas las detección de movimiento que ha tenido, ¿verdad? Y, si quiero ver ayer o antiayer, en la parte superior, tengo el calendario. Tengo para decir en el tiempo, retroceder en el tiempo y poder ver las alertas anteriores. Como en este caso, tengo el día 0504 y el de acá tengo 0506. Y la última sería reproducir, que ya hice el video anterior. Creo que es reproducir cómo ver los videos anteriores. Bueno, espero que te haya gustado. Algo pequeño, práctico y bien explicado. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.